Sabemos que es una obra muy requerida porque la iluminación es una mejora del barrio, porque tiene que ver con la seguridad. Tenemos además la alegría de estar en marcha con una intervención integral en toda la zona de lo que llamamos el Programa Urbano Integral Oeste, en esa zona del oeste que es también el ingreso principal tal vez a la ciudad desde la autopista. Hacia el sur y hacia el norte, Villa del Parque, Las Barranquitas, incluso Villa Oculta, están teniendo una intervención que decimos integral porque no es lo mismo una obra de iluminación o una obra de cordón cuneta suelta o una intervención puntual con el tema de seguridad. Cuando uno reúne todas estas intervenciones y en un corto tiempo, como es una gestión de gobierno, que son cuatro años, estas intervenciones se hacen de manera conjunta. Por eso tenemos un listado que semanalmente con el coordinador y con el gerente de este programa urbano vamos siguiendo. Personalmente el Intendente se ocupa de ver cómo marchan cada una de estas obras y además de esta obra de iluminación estamos haciendo cordón cuneta. venimos de colocar en la avenida Perón cestos en altura que también mejoran la limpieza del barrio. Está, por suerte, algunas semanas de inaugurarse la comisaría sobre casa Iturraspe. Le hemos enviado al gobernador una propuesta para abrir las casas que permitan conectar atravesando Iturraspe entre los reservorios y avenida Perón, de manera que tengamos más fluidez en el tránsito. Estamos llamando a licitación para una obra emblemática para esta gestión que es el jardín municipal que vamos a hacer sobre Iturraspe, en esos terrenos que hoy el movimiento Los Intechos tiene una salita. Vamos a tener varias salas, comenzando por la sala de 1 hasta la de 3 y Los Intechos van a trabajar en el mismo edificio, en un edificio muy moderno que le va a dar una nueva cara al barrio. Vamos a intervenir los espacios públicos, estamos limpiando los desagües, estamos insistiendo con la limpieza, que una parte tiene que hacer el municipio, pero otra parte también tienen que colaborar los vecinos. En definitiva, estamos seguros de que en poco tiempo, toda esa zona oeste que fueron barrios olvidados durante mucho tiempo, van a ser una demostración de que los santafesinos, cuando nos proponemos cambiar, podemos y que pueda haber obras y servicios en todos los barrios y podemos tener una ciudad más pareja, donde todos podamos vivir con esa calidad de vida mínima que todos necesitamos y que nos merecemos.